...de Saavedra, el límite exacto entre provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. De un lado la avenida Maipú, de otro la avenida Cabildo. Claro, va a ser el límite también en materia de subsidios. Las líneas de colectivos son 103 en total que cruzan de la ciudad a provincia. Van a mantener el subsidio porque están en jurisdicción nacional. En cambio, las 31 líneas que sólo operan en la ciudad de Buenos Aires sin subsidio, atención, el boleto podría ascender a más de 1.300 pesos. Porque el pasaje aumenta y los sueldos no aumentan lo que aumenta los pasajes ni lo que aumenta la mercadería. Sueldo, nada. Nosotros que somos empleados domésticos, 12% ¿qué? 12% nada. Las 31 líneas de la ciudad de Buenos Aires sin subsidio, el boleto ascendería a 1.300 pesos. Y más o menos porque van pagándolo sin rebaja. Ahora, si cruza la General Paz, ¿sí mantiene el subsidio? En el AMBA sí lo mantiene. 103 líneas que lo van a mantener. Exactamente. Línea 68 del lado de la ciudad de Buenos Aires por Avenida Cabildo. Vamos a cruzar en estos momentos hacia provincia por Puente Saavedra. Esta línea entonces podría mantener el subsidio. El boleto no aumentaría a 1.300 pesos como cubren las 31 líneas que sólo circulan por el ámbito porteño. Con más pasajeros. Sí, vamos a laburar más parece. No queda otra. El gobierno no tendría que estar subsidio de todas esas cosas. Para eso son una empresa, ¿no? 60, 151, 59, 133, 21, 68 y 168. Estas líneas vos las podés tomar en la ciudad y cruzar la provincia mantendrían el subsidio. Bueno, y desde ayer esta es la preocupación. Por un lado van a aumentar los pasajes, eso ya lo sabemos, va a ser la semana próxima. Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando el gobierno quite el subsidio? ¿A cuánto vamos a pagar el boleto, Carlos? Bueno, a ver, primero, si se quitara todo el subsidio, el 100%, o si se trasladara la responsabilidad a la ciudad, la ciudad o paga por pasaje, por cada pasaje, unos 700 pesos o el boleto se va, depende a quién le preguntes, a 900 pesos o a 1.350. ¿Cuál es la diferencia? Porque es o un valor o el otro. 950 pesos aproximadamente es lo que dice la nación que cuesta el boleto de colectivo. Ahora, los empresarios te dan otro número cercano a 1.400 pesos, como veíamos ahí en la placa, porque le incluyen algo fundamental, que es el costo de amortización y de reposición de la unidad. A ver, pensemos que el subte, en el caso del subte, ¿el subte tiene subsidios de nación o es todo a costo de la ciudad? No, esto es todo a costo de la ciudad, pasó en la época de Macri. Y no pudieron aumentar los 700 mandos. No, ¿te acuerdas que está la justicia? Sí, 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 pero ahora igual decidieron... Pero el subte tiene otro tema, que es un servicio concesionario, concesionado. La propiedad del subte es pública. Claro. Ahora, el servicio se concesiona. Acá el problema es que la unidad es privada. Claro. Que el Estado permite a un privado explotar un servicio. Esas rutas. Esas rutas. Las ciudades de Buenos Aires, hoy ya más tranquilos, analizaron la cuestión y sacaron algunas conclusiones. La primera es que no van a recibir el barurdo. O sea, no lo van a recibir quiere decir que lo van a judicializar. Puede ser. Oh, ¿por qué no negociar? Ya estamos descartando que acá nadie va a negociar nada, que vamos a un conflicto. Bueno, el gobierno fue terminante, dijo que se cortan los subsidios. Bueno, la ciudad de Buenos Aires también. Hay dos terminantes acá. Claro. Bueno. ¿Qué es lo que dice la ciudad de Buenos Aires? Lo primero que pide es tiempo. De ninguna manera en septiembre. Los plazos, menos de un mes, para un traslado semejante, no pueden darse. La segunda cuestión es que se le traslade a la ciudad toda la responsabilidad y la potestad del servicio de colectivos. Estamos hablando siempre de líneas que solo circulan por la ciudad. Son treinta y pico, treinta y ocho, treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y una líneas. Ahora tenemos el listado, está todo el listado de las líneas, lo vamos a ver. Bueno, con este traspaso, ¿por qué pide el traspaso de la responsabilidad y la titularidad de la política de transporte colectivo de la ciudad? Cava a la nación. Primero, para fijar la política de subsidios. ¿Qué quiere decir esto? Hoy se subsidia al empresario. Lo que dice la ciudad es, yo voy a determinar qué subsidio. Si subsidio por ahí al pasajero. Yo le puedo poner plata al pasajero. O puedo descontarle al pasajero y no al empresario. Y además tiene que trasladarle la potestad de la CNRT para controlar las empresas. Bueno, segundo punto. ¿Quién controla? En el caso que hay un accidente, ¿de quién es responsabilidad? Un accidente que hay todos los días. Y es normal que eso suceda. Después, la regulación de las tarifas. Las tarifas las impone la nación. Claro. Esta tarifa de 370, o suponete una tarifa de 1000, la impone la nación. Entonces, la nación... Bueno, pasaría a ser como en el caso del subte, que la tarifa la pone la ciudad. Exactamente. Eso es lo que pide la ciudad. Bueno, entonces la tarifa la manejo yo. Yo digo cuánto cuesta y en qué proceso. Pero ahí hay un problema que es muy difícil. Hasta ahora, si vos te tomás un tren y después te tomás una línea de capital, tenés el pasaje que pagaste el precio pleno del tren, pero pagaste el 50% de ese bondi. ¿Cómo se hace para mantener eso? Porque si le sacás eso, le disparás el costo del transporte a la mayoría de la gente que viene con Urbano. Hay algo en lo que coincide la nación y la ciudad. Que ese esquema tiene que desaparecer. ¿Desaparecer? Sí, porque ese es el esquema de la tarjeta SUBE y del viaje coordinado, que se llama así. Sí. Bueno, la idea a la que van, y en esto coincide la ciudad, es que cada uno pague con la SUBE, que seguirá. Sí, pero se le multiplica el costo a la gente, no solo por el aumento, sino por... Salvo que vos tengas una política específica para determinado público, que eso es lo que se quiere. O sea, subsidiar al pasajero, no al empresario. Bueno, esta persona merece un subsidio o amerita un subsidio, bueno, la ciudad se lo da o la nación se lo da. Y la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y dos puntos más. Segundo, que la ciudad lo que quiere es la facultad para fijar los recorridos y las paradas, que hoy no lo tiene. Entonces, bueno, tal línea va a ir de tal lado a tal lado, va a parar en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Pero eso lo van a aceptar los empresarios y las líneas, o sea, básicamente, ¿qué hacen? Bueno, sería la autoridad. Bueno, pero hasta ahora la ciudad pudo modificar los recorridos cuando se hizo el Metrobús. Tuvo bastante potestad para modificar todo eso. Porque, y vos fíjate, cuando hicieron el Metrobús, ¿quiénes negociaron y llegaron a un acuerdo? Macri y el kirchnerismo. Se supone que en este esquema debería ser más fácil llegar a un acuerdo. Hay que ver. Se supone. Luciano Fusaro es de la Asociación del Transporte Automotor, es de los empresarios que deben estar viendo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Y sobre todo la pregunta fundamental, ahí está con Gaby Prosperi, es, ¿a cuánto se va a ir el pasaje? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, estábamos hablando, escuchándolos, escuchando el informe de Cristian, escuchándolos a ustedes con Carlos, así, Rolando. Charlamos también fuera de cámara, respecto de toda esta situación que se está a punto de dar. Si es que el ciudadano, el pasajero, va a tener que hacer cuentas, a ver si me conviene tomar esta línea de colectivo, porque me va a salir el doble de lo que me saldría esta línea de colectivo. Si me van a cambiar el recorrido, ¿quién va a dictar la tarifa? Si efectivamente la tarifa la va a dictar el Gobierno Nacional, como es hasta ahora, para las líneas que van de Ciudad de Buenos Aires a provincia y que están en la Ciudad de Buenos Aires, o si eso también se va a traspasar. Y en todo caso, la Ciudad de Buenos Aires va a decir, bueno, yo quiero poner mi propia tarifa. Por ejemplo, este micro que está saliendo a mis espaldas, de la 194, que une 11 con Escobar, Campana y Zárate, ya tiene un boleto que está bastante por encima de los mil pesos. Pero es un boleto subsidiado. Si le sacaran el subsidio a este boleto, cosa que no va a pasar porque sale de la Ciudad de Buenos Aires hacia provincia de Buenos Aires, estaría muy por encima de los 2.500 pesos. Ahora, esta pregunta que vos te hacías, Rolando, y que nos hacemos todos, es ¿qué va a pasar con el precio de los boletos? ¿Vamos a tener que empezar a decidir si viajamos en una, en otra línea prontamente, Luciano, o no? Bueno, el precio del boleto es algo que está muy distorsionado, porque hace más de 20 años que hay subsidios. Los subsidios, de hecho, el año pasado cubrían el 90% del costo, hoy cubren el 75% del costo. Por eso, una cuenta rápida, para que la gente se dé una idea, una quita inmediata de subsidios y una tarifa que cubra esa diferencia, significa multiplicar por 4 el cuadro tarifario actual. Eso es el efecto inmediato de quitar subsidios de un día para el otro, pero al mismo tiempo garantizando la continuidad de los servicios. Por eso, cuando nosotros, obviamente, escuchamos esta noticia, vimos los comunicados del día de ayer, en donde la Nación y la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires plantearon esta diferencia, y que desde el mes de septiembre no estarían más los subsidios nacionales en la línea de Cava. El primer análisis que hicimos es, la única forma, por los costos actuales, de garantizar la continuidad de la frecuencia, es multiplicar por 4 el cuadro tarifario, lo que nos dejaría un boleto mínimo en torno a los mil pesos, que es el mismo boleto mínimo que hoy, por ejemplo, existe en Rosario, incluso es un poco más bajo, es 940.